¡Hola Loco! Me dijeron que te fuiste pa' Morelia Sí, compadre ¿Y qué razones me traes de por allá? Pues fíjate que dice el alcalde de allá que va a coadyuvar para ofrecer acciones a las familias morelianas No, pues vámonos pa' allá Y dicen que allí en el ayuntamiento cada empleado atiende a dos personas al mes ¿Dos personas al mes? No, pues se la llevan a toda madre Para eso no se necesita mucha ciencia Paciencia es la que convoca el Congreso Estatal Que es que van a buscar modernizar Michoacán No, pues pa' la modernización, paciencia ¡Mucha paciencia! Pues yo no sé mucho de tecnología Pero si eso nos va a dar de tragar, pues está bien O solo que le vayas a dar una mordida al celular ¡Hora loco! Grupo de Oro Presentó Gracias por ver el video ¿Qué te parece? No, pues te lo hayan alcalde alarterivo ¿Qué te parece? ¡Qué te parece? ¡Qué te parece! ¡Pться! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!